Con las últimas lluvias caídas, el nuevo distrito de Itacuá, departamento de Concepción, se encuentra aislado por tierra, ya que su camino, que lo une con la ruta asfaltada, está en un estado deplorable. Usuarios de la ruta de 30 kilómetros Retiro Alegre Itacuá, enviaron imágenes del estado actual de la vía, que se vuelve intransitable por las lluvias caídas. Los vehículos quedan varados en el suelo arcilloso y deben esperar días para llegar a destino. La municipalidad ha declarado emergencia vial y socioeconómica en espera del apoyo de las instituciones del estado para mejorar su camino. Incluso busca empresa proveedora a crédito para adquisición de 500 kits de alimentos para familias más humildes de la ribera, ya que Hacienda aún no ha desembolsado el presupuesto inicial como nuevo municipio. A raíz de esta situación ahora se agrava con esta lluvia. Para analizar un poco, para que la gente entienda, Itacuá, Buratín, Itapucumí, la gente se dedica exclusivamente en la calería, en las minerías. Algunos van acarreando leña para los hornos, otros van acarreando piedra, y otros reembolsando la cal terminada. Y cuando hay en época de lluvia, ellos no pueden sacar su producto. Y entonces hay un camino de 30 kilómetros que en este momento está intransitable. Y el municipio es nuevo. Hace cuestiones de 15, 22 días que se terminó la creación de su RUB en tributaciones. Ahora ya tenemos apertura de cuentas corrientes, cuatro cuentas corrientes, pero todavía no tenemos desembolso del Ministerio de Hacienda. Y tampoco estamos recaudando todavía en impuestos inmobiliarios y otros impuestos porque estamos teniendo todos los papeles recién. Entonces hay una preocupación de las autoridades. y los concejales de unanimidad decidieron con el Ejecutivo declarar emergencia vial y también socioeconómica. Porque la han de producir, no han de capturar, no han de vender, la han de producir, no han de comer, no han de comer, no han de comer. Entonces no hay ingresos. Y entonces eso es lo que le urgió a ellos declarar emergencia vial y socioeconómica en el distrito. Por el momento el camino está intransitable, que daña mucho a la población. Ahora mismo no puede entrar nadie. Y hace cuestión ya de ocho, más de ocho días esto. Ya es quince días más o menos de que no se puede entrar. Nosotros nos fuimos con el intendente y el presidente de la Junta Municipal de Itacuá a hablar con el viceministro. Él nos comentó que las máquinas están trabajando ahora por el camino de San Carlos. Entonces nos prometió que ya venir en quince días, pero creo que esto va también a retrasar esos trabajos donde Catuí dio la máquina. Con la gobernación hemos conseguido dos volquetes. Tuvimos que endeudarnos a crédito por combustible y la municipalidad de San Alfredo mandó su motoniveladora. Entonces conseguimos combustible que nos dé a crédito. Y estaban trabajando bien hasta que vino real la lluvia. Es veaña el problema de allí. José, también están buscando proveedor para tener, digamos, víveres a crédito. Y eso es lo que estamos buscando porque la gente no viene en Bode Besey. Estamos viendo también para que en algo para paliar un kit de alimentos para las zonas ribereñas, para todas las comunidades porque ya es insostenible esta situación. Entonces, por unanimidad también los concejales estuvieron de acuerdo con el intendente y estamos gerenciando, estamos gestionando. Oye, por acá y nada más para la orden a los coales de un mes y alguito para que cuando vengan los recursos de royalties y algunos ingresos genuinos para pagar eso. Para que algo se pueda paliar ahora. Cuando no hay trabajo, hay escasez de alimento en la zona. Y así es. Es como todo lugar. Deben de cocó y venos se ponen las cosas. Hay muy buenos recursos. Hay sequía, hay helada. Y ahí ahora mismo el problema es que no pueden ellos producir bien y tampoco lo que tienen su producción sacar de ahí.